Gustavo Gustavo Que ya no quieres vivir contigo Que vas a olvidar mis caminos, mis caminos Yo puedo entender tu rabia todito, tus motivos Pero yo que haré con tu olvido, con tu olvido Vas a olvidar todos los años que te he dado Vas a olvidar mis sentimientos, mis caricias Solo porque hay tiempo que no estoy a tu lado Has decidido que te apartas de mi vida A mi me pesa la culpa, por las cosas que te he hecho A mi me duele la vida, por lo que ahora me pides Yo se que no te gusto La vida que yo he llevado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Pero así me hizo Dios Contento y enamorado Y si me vaya a dejar Dejarme Así te puedes quedar Tranquila Que yo lo que hago es resignarme Que yo lo que hago es resignarme Que yo lo que hago es resignarme Y así meания Yo creo que yo lo que hago es resignarme Y yo creo que yo lo que hago es la vida Y yo creo que yo lo que hago es resignarme El amor es un amor que tú Y yo creo que yo lo que hago es кино Yo creo que yo la vida es menú Mi sorprendente Comencé a luchar cuando me enamoraron Pero ahora te vas y no entiendo, y no entiendo Me vas a dejar faltando el sagrado juramento No te importará si yo vuelvo, si yo vuelvo A mí me duele que se acabe nuestra historia Y que sigamos cada uno por su lado Hoy tu pretexto es que siempre viven solas No caes en cuenta que tú también has fallado A mí me pesa la culpa por las cosas que te he hecho A mí me duele la vida por lo que ahora me pides Yo sé que no te gustó la vida que yo he llegado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Pero así me hizo Dios contento y enamorado Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Que yo lo que hago es resignarme, que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Y si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Si me vaya a dejar, déjame, así te puedes quedar, tranquila Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas Me curo solo las heridas Que yo lo que hago es resignarme Me curo solo las heridas 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 Gracias por ver el video